Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito No, nunca, me abandones cariñito Les presentamos en el SACSELOR Esa no es la bonita Feliz goles, 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 goles Igual de aranjas en la monta ¿Cómo vamos? Aurelisa Rey en el SACSELOR ¡Gracias! ¡Gracias!